¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, Toni! ¡Vamos, Arros! ¡Toni, 17 años! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, Toni! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, papá! ¡Molt bé, campeones! ¡Morre, no ir! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Venga, guapas! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Molt bé, molt bé! ¡Va, va! ¡Aplausos! ¡Molt bé, molt bé! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¿Te la veu? ¡Va, va! ¡Aquella de blau! ¡Ah, mírala! Sí, sí, sí! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, va!